como están todos saludos saludos para todos bendiciones para toda la familia aquí alemania live en vivo en directo en este canal de experimento ahora estoy haciendo el circuito impreso redondo como lo había dicho a ustedes aquí lo están viendo hecho por alemania este es el prototipo y ahora lo van a ver ahora miren miren cómo quedó miren cómo quedó déjame acercarle bien la cámara para que vean cómo va quedando a medida que voy trabajando ya hice el impreso ustedes van a tener el fotolito este que está aquí te lo voy a enseñar mírenlo aquí exacto exacto así trabaja alemania light mire mire este es este que ustedes están viendo aquí es el circuito lo que van a ver ustedes este es el impreso esto lo hice en la insoladora preparar la insoladora y ya esto ya esto ustedes lo tienen en formato pdf lo pueden imprimir en un acetato transparente de eso de las escuelas y entonces ustedes lo proceden con la insoladora hecha a mí que yo expliqué está en mi canal que si quieren también otra gente que están vuelvo a hacer otro tutorial porque estoy repitiendo para que lo hagan no no es para que para que lo vean sino para que lo hagan entonces esto es un circuito que ya lo hice ahora lo termine ahora lo voy a extrañar lo voy a echar ya le eche el líquido este que es ahí lo están viendo un flu 83 esto para cmd y esto lo que hace es soldar rapidísimo de hecho con la brocha fíjense que esto es es un líquido y a mí me dura y toda una cantidad entonces ahora lo voy a estañar completo déjenme ver si ustedes pueden verlo el proceso de el estaño tengo que poner él déjenme ver ahora están oyendo ustedes un sonido eso es el extractor para no respirar los gases tóxicos del estaño entonces lo que hago yo es estañar fíjense como en esto es un proceso rápido miren miren qué rápido con un poquito de estaño este líquido lo que hace es se desliza por toda la superficie de cobre esto es ese líquido trabaja en en cmd componente de chicago y entonces yo con un tín de estaño lo que hago es estoy trabajando para que me quede buena soldadura una vez hecho el impreso como estoy aprovechando después que ustedes hagan el impreso que lo limpien que le den una pequeña lija para quitarle el recubrimiento entonces lo que hago yo después es va a reinar lo primero antes de antes va a reinar todos los huecos que ya están hechos ya pero miren cómo va quedando esto déjenme ver si eso es para garantizar por experiencia cuando usted ve a un circuito que le quede profesional y que no se le echa a perder con el tiempo las temperaturas con el tiempo de uso falsos contacto entonces lo que hacen es estañar porque en la fábrica lo va a hacer una máquina que lo va a hacer en serie las tarjetas las tarjetas se podrán ver están preestañadas para evitar para que cuando la fábrica va montando los componentes van quedando todos bien soldados no obstante los controladores de línea de la fábrica lo que hacen es que a veces le dan golpes a las tarjetas un golpe a veces hay soldaduras falsas en la parte de televisión también en las ensambladoras hacen eso no quiere decir que un martillo le van a golpe no eso hay que saber hay que saber para eso como el mecánico sabe también trabajar los carros el electrónico también tiene que saber trabajar los equipos electrónicos así es alemania light pasándole los conocimientos a todos mis seguidores del mundo déjenme seguir esto que ustedes están viendo aquí se le hace a toda la placa entera rápido fíjense eso para que cojan bien todos los componentes ya tiene el hueco hecho ya tiene el cobre y eso lo que garantiza el buen contacto y el buen funcionamiento es el medio es el medio una vez que yo he hecho deslizo inclinan la placa y el estaño se va va caminando fíjense fíjense y lo desean yo estoy trabajando a full siempre se los repito porque estoy corriendo generando proyectos una tras de otro y que están en los hospitales enfermo de cáncer que que con mis experimentos que con mis experimentos poder aportar algo para la humanidad mi experimento tanto sean como así es alemania siempre siempre muchas bendiciones para toda la familia que están viendo este canal de Alemania Alemania algún día la historia dirá todos los acontecimientos miren como como va quedando a medida que voy trabajando la caja de resistencia después hay un detalle que tengo que decirle a todos en el próximo tutorial voy a preparar otro más porque unos cuantos tutoriales de caja de resistencia para que puedan estudiar para que puedan estudiar con el canal de Alemania Alemania es un canal educativo para las escuelas y universidad del mundo proyectos educativos estos son proyectos que le hace falta el electrónico no es que yo quiera una caja de resistencia insisto para todos los mecánicos tienen que tener una caja de resistencia mecánico un electrónico que no tenga una caja de resistencia en un banco de trabajo pasará trabajo siempre buscando valores de resistencia midiendo y una caja de carga puede hacer un proyecto calibrar un instrumento determinado un sensor en x lugar que hace falta calibrar el instrumento y así de esta forma con la caja de resistencia ustedes pueden hacer esas calibraciones con siempre insisto poca corriente por debajo depende el diseño del guataje de la computadora de todo está en dependencia siempre lo he dicho del guataje de la resistencia esta caja de recarga fíjense si podrán ver la hice circular y un poquito grande para ver si pongo resistencia un poco pero bueno el objetivo mío es que ustedes la vean y que vean cómo se hace una caja de cádica y la resistencia que puedan conseguir eso está en dependencia del país y de la zona porque hay países pobres que no tienen pero bueno resistencia si se pueden conseguir de los mismos equipos que se votan traten de medirla que no estén desvalorizadas tratar de lo más exacta posible digo desvalorizadas para aquellos que están oyendo el canal de Alemania Live traten de buscar un multímetro nuevo que esté bien ajustado y a partir de ahí buscar los valores exactos si dice un K que diga un K o que se acerque un K ahí que le falte un un una décima si acaso pero así de esa forma ustedes pueden tener una caja de cádica segura y y confiable para todos los ajustes que quieran hacer siempre se lo he dicho miren ya termine ya ahora lo que voy a hacer es ponerle miren como queda hasta mi correo electrónico he puesto acá comenten comenten compartan en todas las redes sociales y siempre repito respetar los derechos de autor porque eso es penalizado y puede para aquellas personas que que no respetan el derecho de autor recuerden que eso es penalizado y se toma medidas respecto google está tomando medidas respecto yo no estoy estoy de acuerdo que lo comparta pero siempre respetando el derecho de autor quien hace el video quien hace porque eso hay que reconocerlo no hay maestros gracias a ellos bueno y aquí termine ya miren como queda déjenme enseñar miren como quedó de fábrica ahora la limpio con alcohol miren 2018 alemania ahí está incrustada la caja de resistencia después que se monte toda la resistencia voy a explicar los tutoriales el montaje y la parte de hay que hacer otro círculo igual que es la parte de que yo le explique pero bueno eso viene en el próximo tutorial sorpresas sorpresas bueno chao para todos